Trae una seseta con el enviado El enviado Si, es que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Mi mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que te voy Tú eres el imán y yo soy el metal Porque acercado estoy buscando el plan Pensarlos aceleran el pulso Mi carita a mí me lo hace rico Me arruina cuando no repito Mis batallas son su ritos Se brinde el plancito Mi carita a mí me lo hace rico Me arruina cuando no repito Mis batallas son su ritos Oí tú, tú, tú Pasito, pasito, falso, pasito Vamos pegando poquito a poquito La cara es pipindo La cara es pipindo Oí, eh, pasito, pasito Falso, pasito, vamos pegando Poquito a poquito La cara es pipindo La cara es pipindo A ti a mi y a mi caer pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimppimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Mi carita a mi me lo hace rico, mi marina cuando no repito, porque mi pata ya son su grito. Mi carita a mi me lo hace rico, mi marina cuando no repito, mi pata ya son su grito. Poquito a pasito, suave suavecito, vamos pegando poquito a poquito, la cara es pimpindo, la cara es pimpindo, la cara es pimpindo, la cara es pimpindo. Oye la cara es pimpindo, oye la cara es pimpindo, tu no eres la cara es pimpindo, tu eres la cara es pimpindo. Fue tuve miedo de perderte, siempre estar a tu lado y no merecerte, solo me conformo con quererte, que te falta bien, mira te deseo suerte. El es 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 el La cara es pin pinto, la cara es pin pinto. La cara es pin pinto, la cara es pin pinto. La cara es pin pinto, la cara es pin pinto. Oye, no vamos a calentar los ocho, vamos a calentar la cara que yo me muela. Poncitos poncitos con el suavecito Tamo pegando poquito a poquito La cara es pin pin Poncitos poncitos con el suavecito Tamo pegando poquito a poquito La cara es pin pin Yeah Uh yeah Uh yeah 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 Galancia Yeah Vencen Vencen Encenario Troiano Otra vez una SZ Oye 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 22 Dice Yao Kun Que tu un beso vea Que he estado veado completo Música Música Música